El conglomerado turístico Gaviota, perteneciente a los militares cubanos, anunció hoy que va a cobrar 65 dólares por un segundo examen de COVID-19 a los viajeros que arriben a la isla a partir del 6 de febrero y deseen prorrogar su estancia. Asimismo, Gaviota insistió en que los viajeros deberán mostrar a su llegada un examen negativo realizado en un tiempo de 72 horas. La nota no aclara los términos de esa prórroga, aunque todo indica que se refiere a la permanencia más allá de cinco días.